Música Hola amigos y amigas como están? Bienvenidos una vez más a este su canal Merlos Power Tools Mi nombre es Eduardo Merlos Y quiero darles la bienvenida a este video Para las personas que no me conocen O no conocen este canal Bueno, hacemos reseñas sobre herramientas Que utilizamos en nuestro sitio de trabajo Nos gusta comprarlas, utilizarlas Y bueno, la idea aquí de este canal Es darles nuestra opinión Obviamente no somos nosotros La verdad, solamente les estamos dando una opinión Para que se basen, digamos Hay gente que le gustaría comprarse esta herramienta Van a decir, bueno, déjame chequear en YouTube O puedo buscar en Facebook Y me aparece por ahí Merlos Power Tools Y a ver qué onda, ¿no? O sea, hay muchas opciones Por ahí para que investiguen Pero bueno, yo les voy a dar Una reseña objetiva Lo que yo pienso, obviamente Si no están de acuerdo Con lo que yo les digo Bueno, es perfecto Porque imagínense que todos Tuviéramos la misma opinión Sería horrendo Y bueno ¿Qué les parece si hablamos Sobre esta sierra? Esta es la DCS267 Es una sierra recíproca Compacta De la marca de Wall Y qué les parece si la vemos Más de cerca Porque la verdad que está Súper interesante ¿Va? Vamos a verla Y bueno Por fin aquí tenemos La sierra recíproca O sierra sable XR de Wall 20V Max Esta es la DCS367 Como la pueden ver Es bastante compacta Realmente eso es lo que Estaban buscando ellos hacer Como pueden ver El motor está instalado De una manera poco convencional Porque casi no hay de estas Si alguien ha visto Sierras de este tipo Así con este tipo De motor instalado Por favor Déjenos en los comentarios Y bueno Las podemos utilizar Ya sea con baterías 20V O con nuestras baterías Flexbox O cualquiera de las dos También cuenta Con un gatillo variable El cual nos va a entregar De 0 a 2900 Golpes O carreras O trazos por minuto ¿Cuáles son esas? Bueno Este movimiento Y este movimiento Es de 1 y 1 octavo Cuenta con esta zapata De metal Completamente La cual pues se puede ajustar Al tipo de corte Que estás haciendo O al tipo de madera También cuenta con una luz LED Que la podemos utilizar En lugares de poca iluminación Me gustó mucho Porque la pura sierra Así como está O sea De aquí a acá Mide aproximadamente 14 pulgadas y media Ok De lo que es esta parte Hasta la zapata ¿Y por qué es importante eso? Bueno En los Estados Unidos Para la gente que trabaja En Estados Unidos O para los que no saben Lo que son las Los armazones de madera Para las paredes Son cada 16 pulgadas Al centro Entonces 14 y medio Es perfecto Para que lo puedan trabajar En medio De esos armazones De primeras Así De lo que me gustó Porque como pueden ver La he estado utilizando Pero muchísimo Porque le quise sacar El jugo Completamente Ya aquí Ni siquiera tiene pintura Pueden ver Como está toda sucia Está toda Digamos Mordida Porque Estuve cortando Una Un tejado Que tenía Teja Tipo Asfáltica También Corté Una terraza Y pues Muchos cortes Mucha suciedad Por eso es que La ven así Entonces Realmente En ese solo trabajo Se pagó la sierra Me parece que Costó alrededor De 150 dólares En la tienda Lowe's De Estados Unidos La verdad Me pareció Super Estas gomitas De acá Este lado De acá Esta de acá Nos ayudan A que no se golpee Tanto la herramienta O Realmente La carcasa Me parece Que es plástico ABS Y Me gustó Mucho La verdad Ese motor Brushless Que tiene Pues obviamente Ayuda A que la batería Nos entregue Un mejor desempeño Mucho mayor poder Me gusta Que Como todas Las herramientas Nuevas De DeWolf Tiene este Mango Que es Super ergonómico Y Muchas veces Hay gente Que se queja Que las herramientas Son muy toscas Muy grandes Bueno Esta es Pero Perfectísima Porque para todo O sea Todo tipo de manos La van a poder utilizar Pueden usarla Con las dos manos O pueden usarla Con una sola mano Porque no pesa mucho Pesa alrededor De 5 libras Que son Un poquito menos De 2 kilos y medio Si no me equivoco Pero si hay algo Hay algo Que De verdad Creo que Los de DeWolf No se si la Se les olvidó Pero es Haberle instalado Un gancho Como los taladros A sierras Que vienen Con un gancho Grande Para ponerlo En los 2x4 Porque lo digo Bueno Es una sierra Que vamos a utilizar En trabajos Grandes Y a mi Si me gustaría Tenerla Un gancho Para poder Colgarla Allá afuera De una escalera O de un andamio De un tirante De madera De un 2x4 Un 2x6 Si estoy trabajando En una terraza Yo creo que Eso es lo único Que no me gustó De esta herramienta Porque de verdad Si tuviera Todo eso Yo la verdad Yo diría Que es casi Casi perfecta Y a la hora De cortar Obviamente Si te da Un poco De vibración Porque es Bastante ligera Y obviamente Las sierras De tamaño completo Pues hacen Ese trabajo De una manera Más Rápida Pero Está sacrificando El peso Y obviamente Esta está Mucho más ligera Y por eso Creo yo Que vibra Mucho más Como les digo También Algo interesante Algo interesante Es el posicionamiento De las cuchillas Lo pueden poner En cuatro posiciones O sea Lo pueden poner Hacia arriba La pueden poner Hacia abajo Solamente tienen que Levantar esta Pestanita de acá La pueden poner Hacia los lados Ya sea Hacia el lado derecho Ahí Así O la pueden poner Hacia el lado izquierdo Derecho Para abajo Para arriba O sea Cuatro posiciones De verdad Eso es Una locura Si alguien conoce Otra sierra Que no sea de DeWold Que haga esto De tener cuatro posiciones Para sus cuchillas Bueno Déjenmelo saber Ahí en los comentarios Y bueno Creo que A grandes rasgos Esto es Todo Sobre Esta Sierra Recíproca Y bueno Espero que les haya gustado La reseña del día de hoy Como les comenté Hay Solamente una cosa Que a mí Me hubiera gustado Y La haría Completamente Perfecta Para El trabajo Que yo hago También comentarles Que estamos En redes sociales Por ahí En Facebook Si no Conocían Vemos una página Del mismo nombre Que este canal Que es Merros Power Tools Si les gustó El video Del día de hoy No olviden De darle like Y pues Si quieren más reseñas Como esta Por favor Denle ahí A suscribirse Y a la campanita Para que Cuando vuelva a subir un video Pues obviamente Les de la notificación Y sean de los primeros En verme Les agradezco a todos Por acompañarme En este video Y no me queda más Que decirles Muchísimas gracias Y por favor Que sean felices Porque la felicidad Es completamente gratis Nos vemos Hasta luego Que sean felices Gracias.